hola familia y amigos bendiciones en el nombre poderoso de jesús mi nombre es el merarana soy apolo jeta católico y miembros del movimiento misionero juan 23 en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el domingo de la divina misericordia este domingo que es el segundo domingo de la pascua la iglesia celebra en todo el mundo lo que es el domingo de la divina misericordia y hoy vamos a hablar 10 cosas acerca de el domingo de la divina misericordia la celebración del domingo de la divina misericordia tiene lugar el segundo domingo de pascua que este año se celebra el 11 de abril o sea el domingo próximo qué es y por qué es importante este día para los católicos estos son 10 datos que debemos saber al respecto la celebración de esta fiesta se origina en las revelaciones privadas de santa faustina kowalska que es una religiosa polaca que recibió mensajes de jesús sobre su divina misericordia en el pueblo de ploc en lo que es pues polonia en el año 2000 san juan san pablo segundo canonizó a santa faustina y durante la ceremonia dijo que es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de dios en este segundo domingo de pascua que a partir de ahora en toda la iglesia se designará con el nombre del domingo de la divina misericordia esto lo dijo san juan pablo segundo el 30 de abril del año 2000 en su homilía en su comentario teológico sobre el mensaje de fátima el entonces cardenal joseph retsinger que ahora es el papa emérito benedicto 16 escribió podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la de la piedad popular y se apoyan en ella le dan nuevos impulsos y abren para ellas nuevas formas eso no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia como por ejemplo no es muestran la fiesta del corpus domini y del sagrado corazón de jesús entre otras cosas ofrece también una indulgencia plenaria para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración el mismo sumo pontífice san juan pablo segundo ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del espíritu santo y cautiven así una creciente caridad hacia dios y también hacia el prójimo y una vez obtenido de dios el perdón de sus pecados ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos esto pues se establece en el decreto de la penitenciaria apostólica del año 2002 y recordemos también que es un compromiso que nosotros hacemos ante dios cuando rezamos el padre nuestro perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden esta imagen le fue revelada a santa faustina en el año 1931 estoy hablando de la imagen de jesús de la divina misericordia y jesús mismo le pidió que pintara luego el señor le explicaría su significado y lo que los fieles alcanzarán con ella en la mayor de las versiones jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición y apuntando con su mano izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos uno rojo y otro blanco el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas bienaventurado quien vivan a la sombra de ellos se dice en el diario del año en el diario 299 toda la imagen es un símbolo de la caridad el perdón y el amor de dios conocida como la fuente de la misericordia la coronilla es un conjunto de plegarias utilizadas como parte de la devoción a la divina misericordia recordemos pues que nosotros también rezamos pues la coronilla a la divina misericordia y se suele rezar a las 3 de la tarde o sea las 3 pm en el momento que pues se conmemora la muerte de jesucristo utilizando las cuentas del santo rosario pero con oraciones diferentes pueden acceder a la corona la coronilla en el siguiente en la siguiente forma yo se los puedo dar a los hermanos que van a ver este vídeo pues le puedo dar cuál es la forma que utilizan pero es la misma forma de rezar el rosario como hacemos rezamos 10 ave maría pues igualmente aquí se utiliza 10 10 10 plegarias o sea utilizando pues la parte de la devoción para esta pedir pues a la divina misericordia la imagen de la divina misericordia también representa a jesús en el momento en que aparece a los discípulos en el cenáculo tras pues tras haber resucitado o sea luego de su resurrección cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados que nosotros vemos en juan capítulo 20 versículo 23 dice y sopló sobre ellos el espíritu santo y les dijo a quienes perdonéis los pecados le quedarán perdonados y a los que se los retengáis le quedarán sin perdonar en este momento está registrado pues en san juan capítulo 20 versículo 23 como ya mencioné que es la lectura de el evangelio de este domingo en este pasaje se lee ese día porque incluye la aparición de jesús al apóstol tomás en la que lo invita a tocar sus llagas este evento ocurrió en el octavo día después de la resurrección como nosotros lo vemos en el evangelio de san juan capítulo 20 y versículo 26 y por ello se utiliza en la liturgia ocho días después de la pascua en juan 20 21 al 23 dice jesús le dijo otra vez la paz esté con vosotros como el padre me envió también yo os envío dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibí del espíritu santo a quienes perdonáis los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos jesús capacitó a los apóstoles y a sus sucesores en el ministerio apostólico con el espíritu santo para perdonar o retener no perdonar o perdonar los pecados y esta pues es una sublime misión que jesucristo da a los apóstoles y a sus sucesores a sus legítimos sucesores que son los obispos de nuestra santa madre iglesia católica así como los sacerdotes y los sacerdotes de la iglesia debido a que en ellos están facultados con el espíritu de dios para hacer esto su administración del perdón es eficaz o sea pues son los no es puramente el sacerdote o el obispo sino que es cristo a través de sus ministros ellos están facultados para pues administrar lo que es el sacramento de la reconciliación realmente pues elimina el pecado en lugar de ser sólo un símbolo del perdón o sea lo quita pero es jesucristo a través de su ministro consagrado jesús promete regresar en en gloria a juzgar al mundo en el amor como claramente lo dice en su discurso en el reino en los capítulos 13 y 25 de san mateo sólo en el contexto de una revelación pública como es enseñado por el magisterio la iglesia se puede situar la palabra de revelación privada dada a sor faustina o sea que no cualquiera puede decir yo tuve revelaciones o yo tuve esta visión o dios me reveló no sólo es realmente las que sean aprobadas por el magisterio nuestra santa madre iglesia católica prepara prepararás al mundo para mi última venida en el diario 426 de santa 429 perdón de santa faustina habla al mundo de mi misericordia es señal de los últimos tiempos después de ella vendrá el día de la justicia todavía queda tiempo que recurran pues a la fuente de mi misericordia en el diario 848 habla a las almas de esta gran misericordia mía porque está cercano el día terrible el día de mi justicia diario 965 de santa faustina estoy prolongando les el tiempo de la misericordia pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita diario 11600 antes del día de la justicia envió el día de la misericordia diario 1588 quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tiene que pasar por la puerta de mi justicia diario 1146 entonces vemos aquí todas estas revelaciones prácticamente privadas que se le dan pues a a la santa faustina kowalska que como ya dije pues es una religiosa polaca que recibió pues mensajes de nuestro señor jesucristo y que es aprobada son aprobados estas revelaciones privadas por el magisterio de nuestra santa madre iglesia de esto también nos habla el catecismo porque realmente pues no son aprobadas todas las revelaciones pues como muchos por ahí dicen pues me reveló el espíritu santo o dios me dijo o yo tuve esta visión o yo soñé no son sólo las que son aprobadas por el magisterio de nuestra santa madre iglesia así que aquí yo le di 10 datos que todo católico debe saber acerca de el domingo de la misericordia pues que se celebra siempre el segundo domingo de pascua así que este domingo nosotros vamos a celebrar pues lo que es el domingo de la divina misericordia jesús en su gran misericordia pues nos perdona nuestros pecados siempre y cuando vengamos arrepentidos a él y pues confesemos nuestros pecados y estemos dispuestos realmente pues aceptar el sacrificio que cristo obtuvo realizó en la cruz por la expiación de los pecados de toda la humanidad vivir un proceso de santidad y realmente pues perseverar hasta el fin como nos dice el mismo jesucristo en mateo 24 13 perdón san mateo 24 13 pues para al final alcanzar esa salvación así dice jesucristo mateo 24 13 y el que persevera hasta el fin ese se salvará entonces la salvación es un proceso de por vida que empieza el día pues de nuestro bautismo y que termina el día en que muramos y que estemos frente a frente a jesucristo para recibir nuestro juicio particular luego pues vendrá el juicio final que también nos habla san mateo capítulo 25 versículo 31 en adelante la parucía el juicio final el juicio universal el juicio para todos el juicio para todas las naciones así que esto es lo que debemos de saber acerca de el domingo de la divina misericordia que como ya dije pues siempre se celebra el segundo domingo de la pascua así que espero que esto les ayude a conocer un poquito más acerca de lo que es esta pues este domingo que está pues marcado en la liturgia mundial de nuestra santa madre iglesia católica bendiciones para todos en el nombre poderoso de jesús